Dos lindos perritos, ya cubrí mi cuota del día. Les va a encantar este lugar. Vamos a divertirnos mucho. Ustedes aman la diversión, ¿verdad? Sí, claro, diversión lo que diga. ¡Vamos, diviértanse! Sí, esto es vida. Un día de comida. Un lugar donde vivir. ¿Qué tal, muchachos? Si nos gusta la comida, cazazú. Sí, nada puede salir mal. Palabra de perro. ¿Qué tal? Oye amigo, ¿dónde está mi mañana? Te dije que lo pusieron a dormir. Despiértalo. Uno no despierta del gran sueño. El gran sueño, el gran sueño, el gran sueño. ¿Qué es el gran sueño, Victoria? La muerte, la muerte, idiota. Moriríamos si no salimos de aquí, ¿entiendes? Hoy, esa dona. Te llevaré a casa para amarte, estrecharte, arreglarte, besarte y todo, todo, todo. ¡Gracias!